Tengo cabello seco, una fibra tosca, seca y muchas veces se nota opaca. Con el tiempo he aprendido a cuidarlo, a darle las cosas necesarias para lograr hidratar el cabello. Si tú tienes el cabello seco como yo, puedo mostrarte este tratamiento que me ayuda. Yo diría, o yo le llamo la mega hidratación, porque cuando suelo hacerlo a mi cabello queda súper hidratado. Por eso chicas, si tienes el cabello seco, esta crema ayudará a que tu cabello se vea jugoso, se vea hidratado. Puedes ver la diferencia del video al principio y de un cabello súper hidratado como ahora. ¿Qué te parece este tratamiento? Hola chicas, chicos, bienvenidas nuevamente a este canal, mi amor. Donde estamos cuidando ese pelo para siempre, tenerlo súper hermoso, bello, precioso. Es una mascarilla muy buena para cada una de nosotras porque va a hidratar ese cabello, pero también le va a dar como cuerpo a ese pelo fino, chica, ese pelo fino. Le voy a decir que quedé súper emocionada, encantada de la mascarilla porque es como un suero nutritivo que hidrata así, mi amor, a profundidad. No solamente por eso, es que cuando dejamos ese tipo de mascarilla en el cabello vamos a obtener un resultado súper chulo. No te vayas a ir sin suscribirte, así que activa la campana también. Y así, está pendiente de todas las cosas que comparto con ustedes, chicas, porque es que vamos a cuidar ese pelo. Vamos ahora a comenzar con la mascarilla. Hola chicas, bendiciones, buen día o buenas tardes, no sé qué hora es. Pero bien, chicas, esta historia no solamente comienza con la preparación de una mascarilla. Lo quiero hacer de esta manera porque quiero mostrarte el estado del cabello. Y cuando yo decido hacer esta mascarilla es porque ese pelo está extremadamente seco, ya que tengo como dos semanas que no hacía nada. El pelo se me enreda precisamente en la parte de atrás. Ustedes no saben, mi amor, pueden observarlo bien porque quiero que se animen a preparar esta mascarilla. Ustedes pueden ver, lo que hago es humedecer el cabello con un poquito de agua tibia. Miren, chicas, si nosotras agarramos y nos desenredamos el cabello así, entonces, mi amor, ese pelo hace un solo lío. Bien, chicas. El cabello está húmedo, solamente está húmedo. Y lo voy a desenredar. Es muy bueno como sacar el cabello así, como con las manos, para liberarnos de todo ese pelo suelto. Y como soltar aquí adentro, como que se encacatan ahí adentro. Entonces, así, empezamos. Cuando el cabello se super enreda, chicas, necesito buscar cualquier acondicionador. Eso es como un acondicionador, así como un living o algo así. Necesito cualquier cosa porque a veces ni siquiera con el aceite de coco puedo tener la facilidad de desenredar el cabello. Y estoy tratando de que crezca. Y es muy importante, si queremos ver el cabello largo, es no dañarlo técnicamente, o sea, con ningún aparato, para así conseguir una melena más larga. Lo desenredo antes de todo porque es una mascarilla que voy a preparar y voy a durar muchísimo con ella. Y de esa manera, chicas, podemos distribuir el producto y en este caso sea esta mascarilla mega hidratante. Y es lo más importante que podemos hacer un cabello seco, un cabello acitoco, es tratarlo antes del champú. Y por eso lo hago, porque esto es un tratamiento que estaré utilizando, mi amor, antes del champú. Por eso decido desenredar mi cabello y más aún, que tenía como una... Ustedes vieron que no compartía video en estos días porque no estaba haciendo nada en el pelo. No sé qué me pasa, pero es la realidad. Entonces, después de varios días y ese cabello está tan enredado, por eso empiezo a desenredarlo desde las puntas hacia el cuero cabelludo, para evitar que se quiebre. Bien, ahora sí vamos a comenzar a preparar lo que es este suero mega hidratante para el cabello seco, para un pelo afro, para el cabello liso. Se la pueden hacer también. Y ustedes vieron que agregue dos cucharadas de avena, pero la avena la voy a hacer con suficiente líquido. Ustedes están viéndose una olla como no tan pequeña, como medianita, así chicas. Y necesitamos tener cualquier frasco con una tapa, porque vamos a utilizar banana. La tapa no es por la banana, no vayan a creer eso, simplemente porque voy a guardar una parte del tratamiento. La banana tiene que estar bien madurita. Yo empecé como a quitarle las cositas del centro. Miren, miren ahí, chequen, quédense ahí tranquila mirando. Esa es la avena ya preparada, o sea, el suberito de avena, porque no está sólida, así está más líquida que otra cosa. ¿Cómo necesito hacer esto rápido, chicas? Tengo agua para enfriar esa parte rápido, porque necesitamos... ¡Ay, me atoré, perdón! Necesitamos rápidamente enfriarlo si queremos utilizar el suberito este de avena. Aquí ya está tibio, menos que tibio. Y voy a agregar en ese punto la banana, una banana completa, chica, la cual voy a licuar. Por eso dije, pero ven acá, si yo lo voy a colar, dime, ¿para qué voy acá de aquí sacándole el centro? Y nada malo es al principio de la banana, porque es muy bueno si no queremos que no queden residuos, pero si lo vamos a colar, pues lo podemos licuar. Es importante licuarlo. Y también que eso no esté caliente. Vamos a esperar que eso enfríe, que esté como tibiecito. Si tenemos porosidad baja, le va muy bien, porque entonces ustedes saben que va a solver todo. Licuamos eso. ¡Ay, mi amor! Muy bien licuado. Y una vez yo utilizo este paño, que lo he recomendado 20.000 veces, porque no te queda nada en el cabello. La tela es como, yo no sé, una tela fina. Vamos a licuarlo, y yo le digo que en ese momento, cuando yo estaba licuando, dije que licuando eso, cuando lo estaba colando, yo sentía como que yo le estaba sacando la leche a una vaca. Ustedes saben como la misma función, la misma sensación, y después me pregunté ahí mismo, pero ¿y cuándo yo le he sacado leche a una vaca? Dime, entonces. Entonces siempre como sacando la leche a una vaca. Tú sabes, pero la imaginación es amplia y uno se va, y ustedes saben volando. Bueno, con eso, chicas, vamos a obtener ese suerito de avena y banana. Ustedes están viendo lo acuoso que está esto, chicas, y es importante porque eso nos va a ayudar a darle suavidad, hidratación al cabello. En ese punto, ya cuando está todo licuado, voy a buscar un acondicionador. El acondicionador que yo utilizo es precisamente ese que está necesitando el pelo en el momento. Un hidratante, uno que tenga también sus cositas, aceite y eso para hidratar el pelo. Es importante utilizar los productos que requiere el pelo en determinado momento. No obstante a eso, chicas, voy a mezclar eso y voy a buscar aceite de oliva. Es muy importante en este tratamiento utilizar. Voy a utilizar, voy como una carretera, mi amor, rapidito, porque el video está así. Voy a utilizar una cucharada y media de aceite de oliva, chicas. Es un tratamiento que a pesar de que esto, ah, que le estaba diciendo, son estos dos aceites importantes, no que el de Juana y el de Pedro. Aceite de coco y aceite de oliva. Esa mezcla de ambos aceites es lo mejor para un cabello seco. En este caso, para este suero mega hidratante. No te vayas porque también voy a estar agregando un poquito de un tratamiento más sólido. El tratamiento también es adecuado para el momento como esté nuestro cabello. En mi caso necesito como mega hidratación, por eso estoy utilizando productos hidratantes. Ustedes pueden ver aquí. Esto lo podemos mezclar con la mano, pero a mí me gusta utilizar una mezcladora de mano. La licuadora se puede usar, como sé, pero para lavarla. Si no me gusta estar lavando la licuadora, yo prefiero eso. Es importante mezclarlo porque así los productos se, como ustedes saben esa palabra, ustedes no sé, no la puedo decir ahora, no me acuerdo. Pero lo que hace es que el aceite se mezcla mejor con la ayuda de esos productos que contienen el acondicionador y la mascarilla y las cosas. Y así se puede distribuir muchísimo mejor en nuestro cabello y la función que va a ser espectacular. Miren qué delicia, deliciosa. Eso es una cosa que el pelo se lo va a agradecer a ustedes. Eso sí, ese es un tratamiento que lo tenemos que dejar mucho rato. No de que porque no vaya a trabajarnos. Si usted quiere ver que ese pelo se le riza solo, que ese cabello se le hidrata bestialmente bien, usted lo deja lo más posible. Yo utilizo esto cuando voy a limpiar. Que me toca limpiar la casa, mi amor, yo agarro esa mascarilla o cualquier mascarilla similar a esta, pues ustedes saben que yo siempre estoy preparando diferentes cosas. Pero es una mascarilla que me encantó tanto, que yo estaba emocionadísima y siempre quiero compartir todo con ustedes. Ya está lista. Esa cantidad es demasiado para los tres pelos que yo tengo, porque no es que están tan largos. Y mi cabello se me ha salido mucho. Yo no sé si tengo otra vez falta de vitamina, que me pasó otra vez. Yo creo que sí, tengo que ir para el médico. Entonces yo lo que voy a hacer es que en esa cosita plástica la estaré usando, porque no voy atentrando la mano, porque lo puedo contaminar. Entonces esa otra parte, por eso le dije que bueno, tenía como... Yo estoy hablando mucho, pero ustedes saben, hay que mandar la información. La tapa es para poder conservarlo lo que queda, porque en tres días yo estaré utilizando eso. Y quizás si lo quiero utilizar más tarde lo puedo congelar. Eso es lo que estaré utilizando. Cuando yo comencé, chicas, miren, ustedes ven que yo desenredé mi cabello y es importante a la hora de distribuir el producto y además que se le facilita a uno el proyecto, mi amor, lo que uno tiene que hacer con ese cabello. Ustedes saben que no es fácil cuando el pelo es seco, rizo. Y seco, mi amor, eso es lo que da el lío, un solo lío, es así. Entonces yo trato de aplicarlo. Es una mascarilla que a pesar de que ustedes la ven líquida, es importante porque le da una jugosidad a ese pelo terrible. Yo aquí lo apliqué en todo el cabello, lo empapé. Me fui más luego como para el patio porque yo no voy a estar limpiando el baño. ¿De qué por estarle enseñando a ustedes? Ustedes saben lo que es eso. Ah, un punto muy importante. Una funda, una bolsa o como le llamen en el país donde estamos viendo esto, chicas. Es importante porque de esa manera no nos vamos a estar chorreando. Ustedes están viendo que ahí salía el solcito, la cosa. Pasado como cuatro horas, mi amor, después que yo terminé de limpiar, miren, hasta el colorcito que yo tengo, sentí que lo barré un poco. Porque yo me di un tinte y yo tenía como un semipermanente arriba. Y yo sentí como que el agua estaba como un poquito color negro. Miren lo hidratado que es lo que estamos hablando. Quedó ese cabello, una cosa tremendamente espectacular. Quedé vuelta a loco y sin idea. Miren cómo se rizó ese cabello. Ahí no había retirado. Recuerden que eso es algo antes del champú. Ahora yo me voy a dar un rico baño, mi amor, para retirar todo. Ni siquiera lo sentí como grasoso. A pesar de que tenía todo ese aceite de coco y todo ese, esa otra cosa. Pero era una delicia, deliciosa de pelo. Tanto así que ese día, mi amor, después de lavarlo, no hice más nada. Le voy ahora a lavar, a lavar el cabello. Miren, miren. Se ve, cuando usted tenga un cabello seco y ese pelo esté súper seco, usted lo único que tiene que hacer es tomarse tiempo para que ese cabello. Y si eso es un pelo así como ustedes lo vieron, como el mío. Imagínate el tuyo, mi amor, si es más doblegado que el mío. Ay, me encantó. Ay, dedito arriba. Ay, dedito arriba. Ay, qué rico, qué rico. Miren, miren esto, chicas, miren. Esta es una pancarilla que sí, uno tiene que durar tiempo con ella, pero no es simplemente porque así el cabello se va a hidratar, una hidratación hidratica, claramente buena para el cabello. Y entonces ahora lo voy a lavar bien con un champúsito de hidratar. Como duramos mucho rato con la mascarilla en el cabello, vamos a necesitar limpiar bien el cuero cabello, cabello, ustedes saben, porque, uy, de esta manera vamos a proteger los folículos capilares. Miren, yo uso esto. Uy, qué rico, qué rico, qué rico, 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 rico. Ustedes no saben lo rico que es, muchachas. Chicas, tan crudas que van, lavarse este pelo. A mí lo que no me gusta es desenredármelo, pero lavármelo. Ay, sí. Ahí me pica, ahí, ahí. Y ahí, y ahí también, por todos los lados. Las tengo porque ahora me voy a bañar. Voy a usar un acondicionador. Es una mascarilla muy buena, chicas, dale un dedito arriba, nos vamos a ver en la próxima. Suscríbete a este canal, no te vayas sin hacerlo. Cuida tu cabello, mi amor, porque la única manera de nosotros es tener pelo. Cuidándolo. Cuidándolo. Un cabello natural. Chao. Pa' checar.